Ley número 27 de las 48 leyes del poder. ¿Te has fascinado alguna vez por la capacidad de algunos líderes para inspirar una lealtad tan profunda en sus seguidores? La clave puede recibir en la ley número 27 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. En este podcast, nos sumergiremos en esta estrategia fundamental, y descubriremos cómo puedes aplicarla para fortalecer tu liderazgo, ampliar tu influencia y alcanzar tus objetivos. A lo largo del episodio, analizaremos. Los fundamentos psicológicos que impulsan la necesidad humana de creer en algo. La identificación de las causas y convicciones que resuenan con tu audiencia. Estrategias para articular una visión clara y motivadora. La importancia de crear rituales y símbolos que refuercen la fe de tus seguidores. Casos de líderes que han empleado exitosamente la ley número 27. Si aspiras a Inspirar a tu equipo de trabajo y llevarlo al siguiente nivel. Ganarte la confianza y el respeto de tus clientes. Crear un movimiento apasionado en torno a tu causa. Este podcast te brindará las herramientas necesarias. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de la ley número 27, y descubrimos cómo puedes convertirte en un líder más poderoso e influyente. No te pierdas este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro podcast y compartirlo con tus contactos. Juntos, podemos aprender a aprovechar el poder de la fe para generar un impacto positivo en el mundo. En el mundo del poder, la fe es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para inspirar devoción, lealtad y obediencia. La ley número 27 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales, explora esta estrategia y te enseña cómo puedes aprovecharla para alcanzar tus objetivos. Fundamentos psicológicos. La necesidad humana de creer en algo es profunda, y está arraigada en nuestra búsqueda de significado y propósito. Cuando las personas tienen fe en algo, se sienten más seguras, motivadas y conectadas con un sentido de comunidad. Esta necesidad se intensifica en tiempos de incertidumbre o crisis, cuando las personas buscan orientación y liderazgo. Identificación de causas y convicciones. Para aplicar la ley número 27 de manera efectiva, es crucial identificar las causas y convicciones que resuenan con tu audiencia. ¿Qué es lo que más les importa? ¿Qué los motiva a actuar? ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones? Una vez que comprendas sus valores fundamentales, puedes articular una visión que se alinee con ellos y les inspire a seguirte. Articulación de una visión clara y motivadora. Una visión clara y motivadora es esencial para inspirar fe en tus seguidores. Debes ser convincente, alcanzable y estar alineada con los valores de tu audiencia. Comunícala de manera apasionada y auténtica para que resuene con las personas a nivel emocional. Creación de rituales y símbolos. Los rituales y símbolos pueden fortalecer la fe de tus seguidores al crear una sensación de comunidad y pertenencia. Estos elementos pueden ser simples o elaborados, pero deben tener un significado profundo para tu audiencia. Ejemplos de líderes que han utilizado la ley número 27. A lo largo de la historia, numerosos líderes han utilizado la ley número 27 con éxito para inspirar a sus seguidores y alcanzar grandes cosas. Algunos ejemplos incluyen. Mahatma Gandhi, Gandhi utilizó la fe en la no violencia y la desobediencia civil para conducir a la India a la independencia del dominio británico. Martin Luther King Jr., King inspiró a millones de personas en la lucha por los derechos civiles con su mensaje de fe en la igualdad y la justicia. Nelson Mandela, Mandela unificó a un país dividido a través de su mensaje de reconciliación y perdón. Conclusión. La ley número 27 de las 48 leyes del poder es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para inspirar a las personas y lograr grandes cosas. Al comprender la necesidad humana de fe, identificar las causas que resuenan con tu audiencia y articular una visión clara y motivadora, puedes convertirte en un líder más influyente y efectivo. 7. Fortaleza de la ley número 27. Juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. Ofrece varias fortalezas que la convierten en una herramienta valiosa para aquellos que buscan aumentar su influencia y liderazgo. 1. Inspira lealtad y devoción, al ofrecer una causa o creencia en la que creer, puedes inspirar a las personas a que te sigan con pasión y compromiso. Los seguidores leales son más propensos a defenderte, promoverte y trabajar incansablemente para alcanzar tus objetivos. 2. Motiva y energiza. La fe puede ser una fuerza poderosa que motiva a las personas a actuar y superar obstáculos. Cuando las personas creen en algo, están más dispuestas a dedicar su tiempo, energía y recursos para lograrlo. 3. Crea un sentido de comunidad, una visión o causa compartida puede unir a las personas y crear un fuerte sentido de comunidad. Esto puede aumentar la colaboración, el apoyo mutuo y la resistencia frente a las adversidades. 4. Legitima tu liderazgo, al presentar una visión clara y convincente, puedes establecerte como un líder digno de confianza y respeto. Los seguidores que tienen fe en tu liderazgo estarán más inclinados a obedecer tus instrucciones y seguir tu guía. 5. Proporciona un marco para la toma de decisiones, una causa o creencia fuerte puede servir como brúcula moral y guía para la toma de decisiones. Esto puede ayudarte a mantenerte enfocado en tus objetivos y tomar decisiones éticas y responsables. 6. Aumenta tu influencia, cuando inspiras fe en los demás, tu influencia se expande. Las personas que creen en ti estarán más propensas a escucharte, considerar tus ideas y actuar en base a tus sugerencias. 7. Ofrece una ventaja competitiva, en un mundo donde las personas buscan constantemente líderes en los que creer, la capacidad de inspirar fe puede darte una ventaja competitiva significativa. Esto puede ser particularmente útil en los negocios, la política y otras áreas donde la influencia y el liderazgo son cruciales. 7. Es importante tener en cuenta que la ley número 27 no se trata de manipular o engañar a las personas. Se trata de comprender la necesidad humana de fe, y ofrecer una causa o creencia en la que las personas puedan creer genuinamente. 8. Cuando se aplica de manera ética y responsable, la ley número 27 puede ser una herramienta poderosa para crear un cambio positivo en el mundo. 9. Sin embargo, también es importante reconocer que la ley número 27 tiene debilidades potenciales. Si no se maneja con cuidado, puede conducir a la explotación, el fanatismo y el abuso de poder. Es crucial utilizar esta ley de manera responsable y ética, y siempre tener en cuenta el bienestar de los demás. 7. Oportunidades de la ley número 27. Juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. Se presenta una serie de oportunidades valiosas para aquellos que buscan ampliar su influencia, liberazgo y lograr sus metas. 1. Unificar grupos diversos, una causa o creencia común puede unir a personas de diferentes orígenes, culturas y perspectivas. Esto puede ser particularmente útil en entornos donde la diversidad puede generar conflictos o divisiones. 2. Movilizar a las masas, la fe en una causa poderosa puede inspirar a grandes grupos de personas a actuar y generar un cambio significativo. Esto puede ser útil para abordar problemas sociales, políticos o ambientales. 3. Impulsar la innovación y la creatividad, un entorno donde se fomenta la fe, y la pasión puede estimular la innovación y la creatividad. Los seguidores inspirados pueden aportar nuevas ideas, perspectivas y soluciones a problemas complejos. 4. Superar obstáculos y desafíos, la fe en una causa o en un líder puede proporcionar la fuerza y la determinación necesarias para superar obstáculos y desafíos. Los seguidores que creen en algo más grande que ellos mismos pueden ser más resilientes y perseverantes frente a la adversidad. 5. Crear un legado duradero, un líder que inspira fe en los demás puede dejar un legado duradero que impacte positivamente al mundo incluso después de su muerte. Sus ideas, valores y visión pueden continuar inspirando y motivando a las generaciones futuras. 6. Alcanzar el éxito personal y profesional, la capacidad de inspirar fe en los demás puede abrir puertas a oportunidades de éxito personal y profesional. Los líderes que inspiran confianza y respeto son más propensos a alcanzar sus metas y objetivos. 7. Fortalecer las relaciones, la fe mutua puede fortalecer las relaciones entre individuos, equipos y organizaciones. Cuando las personas creen unas en otras, están más dispuestas a colaborar, comunicarse y apoyarse mutuamente. Es importante recordar que las oportunidades que presenta la ley número 27 no vienen sin riesgos. Si no se aplica con cuidado, puede ser utilizada para manipular, explotar y controlar a las personas. Es crucial utilizar esta ley de manera ética y responsable, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás. Al aprovechar las oportunidades que ofrece la ley número 27 de manera responsable, podemos crear un impacto positivo en el mundo y alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Si bien la ley número 27, juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales, puede ser una herramienta poderosa para inspirar liderazgo e influencia, también presenta algunas debilidades que deben considerarse cuidadosamente antes de aplicarla, te presento 7 ejemplos. 1. Manipulación y explotación, la ley número 27 puede ser utilizada para manipular, y explotar a las personas que buscan fe y dirección. Un líder sin ética podría utilizar esta ley para crear una falsa sensación de comunidad o propósito con el fin de controlar a sus seguidores y obtener beneficios personales. 2. Fanatismo y extremismo, la fe ciega en una causa o líder puede conducir al fanatismo y al extremismo. Los seguidores fanáticos pueden ser propensos a la violencia, la intolerancia y el comportamiento irracional, lo que puede tener consecuencias dañinas para ellos mismos y para los demás. 3. Abuso de poder, la ley número 27 puede usarse para justificar el abuso de poder. Un líder que inspira una fe profunda en sus seguidores puede sentirse tentado a abusar de esa confianza para su propio beneficio, sin tener en cuenta el bienestar de los demás. 4. Falta de autenticidad, si la causa o creencia que se promueve no es genuina o no está alineada con los valores del líder, puede generar desconfianza y resentimiento entre los seguidores. La fe basada en el engaño o la falsedad no es sostenible a largo plazo. 5. Vulnerabilidad a la corrupción, los seguidores que tienen una fe absoluta en su líder pueden ser más propensos a la corrupción y al comportamiento poco ético. Si el líder sucumbe a la tentación, sus seguidores pueden ser más propensos a seguirlo, incluso si sus acciones son dañinas o injustas. 6. Dificultad para cambiar de rumbo, una vez que se ha establecido una fe profunda en una causa o líder, puede ser difícil cambiar de rumbo o reevaluar las creencias. Esto puede ser un obstáculo para el crecimiento, la adaptación y la corrección de errores. 7. Riesgo de fracaso, si la causa o visión que se promueve no tiene éxito, la fe de los seguidores puede verse severamente afectada. Esto puede dañar la reputación del líder, y dificultar la obtención de apoyo en el futuro. Es crucial utilizar la ley número 27 de manera responsable y ética, reconociendo sus debilidades y tomando medidas para mitigar sus riesgos. Un líder que busca inspirar fe genuina y duradera debe basarse en la confianza, la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de sus seguidores. Al ser consciente de las debilidades de esta ley, podemos aprovechar su poder para el bien mientras evitamos sus consecuencias negativas. Si bien la ley número 27 de las 48 leyes del poder, juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales, puede ser una herramienta poderosa para el liderazgo y la influencia, también presenta 7 amenazas significativas que no deben ignorarse. 1. Culto a la personalidad, la ley número 27 puede fomentar el desarrollo de un culto a la personalidad alrededor del líder. Los seguidores que tienen una fe absoluta en su líder pueden elevarlo a un estatus casi divino, ignorando sus defectos y errores. Esto puede conducir a la toma de decisiones imprudentes, la falta de disidencia y la concentración excesiva de poder en manos del líder. 2. Desconexión de la realidad, la fe ciega en una causa o líder puede llevar a una desconexión de la realidad. Los seguidores pueden ser propensos a creer en información falsa o propaganda, ignorando evidencia contraria y tomando decisiones basándose en emociones y creencias en lugar de en hechos racionales. 3. Violencia y conflicto, la fe extrema en una causa puede justificar la violencia, y el conflicto contra aquellos que no comparten la misma visión. Esto puede conducir a guerras, persecuciones y actos de terrorismo, con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las personas. 4. Erosión de la autonomía individual, la fe excesiva en un líder o una causa puede erosionar la autonomía individual y la capacidad de pensamiento crítico. Los seguidores pueden volverse dependientes del líder para tomar decisiones, y perder la capacidad de cuestionar o desafiar el status quo. 5. Estancamiento y falta de progreso, la fe inquebrantable en una ideología o sistema puede obstaculizar el progreso y la innovación. Los seguidores pueden ser resistentes al cambio y aferrarse a ideas o prácticas obsoletas, incluso cuando éstas ya no son efectivas o beneficiosas. 6. Vulnerabilidad a la manipulación externa, un grupo unido por una fe común puede ser vulnerable a la manipulación por parte de actores externos que buscan explotar sus creencias para sus propios propósitos. Esto puede llevar a la toma de decisiones en contra de sus propios intereses o al apoyo a causas perjudiciales. 7. Legitimación de acciones dañinas, la fe en un líder o una causa puede usarse para legitimar acciones dañinas o inmorales. Los seguidores pueden justificar sus actos bajo la premisa de que están sirviendo a un bien mayor, incluso cuando sus acciones causan sufrimiento a otros. Es fundamental utilizar la ley número 27 con cautela y responsabilidad, siendo consciente de las amenazas que presenta. Un líder ético debe fomentar la fe crítica, el pensamiento independiente y el cuestionamiento saludable de las creencias, al mismo tiempo que inspira pasión, compromiso y acción hacia un objetivo común. Al navegar las amenazas de esta ley, podemos aprovechar su poder para crear un cambio positivo y duradero, sin sucumbir a sus consecuencias negativas. En este episodio, hemos explorado la ley número 27 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. Hemos analizado. Los fundamentos psicológicos que impulsan la necesidad humana de creer en algo. La importancia de identificar las causas y convicciones que resuenan con tu audiencia. Estrategias para articular una visión clara y motivadora. La creación de rituales y símbolos que refuercen la fe de tus seguidores. Ejemplos de líderes que han empleado exitosamente la ley número 27. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta ley. Recuerda. La fe es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para inspirar devoción, lealtad y obediencia. Es crucial utilizar la ley número 27 de manera ética y responsable, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás. Además, un líder que inspira fe genuina y duradera debe basarse en la confianza, la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de sus seguidores. Si deseas profundizar en este tema, lee el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Investiga sobre líderes que han inspirado fe en sus seguidores a lo largo de la historia. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar la ley número 27 en tu propia vida para lograr tus objetivos. Gracias por escuchar este podcast. No te olvides de suscribirte para recibir más episodios sobre liderazgo, influencia y poder. Comparte este episodio con tus amigos y colegas que puedan estar interesados en este tema. Hasta la próxima.